¡Suscríbete al canal! Voy a hacer uno de cada uno Va a hacer un camote Una Chilacayote Una calabaza Tengo una aquí ternita También voy a necesitar una calabaza De castilla También Chica Nada más es para hacer un poco de dulce Vamos a necesitar también un poco de azúcar Viene siendo Un kilo de azúcar blanca Aquí ya va a hacer Que tipo de azúcar quieras usar Ya sea que la uses solamente Azúcar blanca para que queden más cristalinos O Puedes usar mitad y mitad en la azúcar Ya sea que uses La pamela o el piloncillo Ok Aquí son dos libras De piloncillo Si Este Tengo un carrujito de canela A partir de la mitad Tres cuartos de taza de cal Esta cal la puedes conseguir en las trapladerías En las ferreteras Aquí en Estados Unidos Este Batallé Algo para conseguirla Pero Así es como la consigue Se llama cal Calcium hydroxide Y son tres onzas Ok La venden en los paquetitos Donde están las especies Ok También vamos a necesitar Dos litros de agua Y este Aquí vamos a poner nuestra cal Para remujar Este La Ya sea la fruta O Los vegetales O la verdura La calabaza Lo que vayas a hacer Este Vas a poner aquí tu cal Y la vas a mezclar bien Ok Y luego Ahorita regresamos para Pelar nuestros camotes Para enseñarte como pelar El chilacayote Y la calabaza Ahorita regresamos Ok Entonces para el chilacayote Lo vamos a A cortar Ok Lo vas a cortar Como si fueras a cortar Una Una sandía Así De los dos lados Y lo sientas Así Ok Y luego ya lo vas a cortar así Como si estuvieras cortando Este Un melón Una Una sandía Ok Lo hace sucesivamente Hasta terminarlo Y ahorita regresamos Para el siguiente paso Ok Entonces ya que tienes tu calabaza Ya previamente lavada La vamos a cortar a la mitad Ok Ok Pues lo que hice con esta Cortarla a la mitad Y ya después Este Vas a sacar los gajos Ok Ya ves que vienen Los gajos aquí Casi Este Marcados Como quien dice Y aquí lo vas a sacar Del tamaño que tu quieras Ok Así Así Y este Ya que tienes todos tus gajos aquí Le vas a remover Toda la semilla Ok Y ya sea que guardes Este La semilla Para Cualquier otro tipo de receta De mexicana Que se usa Ok Y este La corto así Con todo Yo le doy cáscara Porque se me hace más fácil A mi cortarla Y pelarla Ya después Mucha gente Primero la La pela Y luego ya la corta Pero ahorita Te voy a enseñar Una manera que Que yo estaba usando Para Para la calabaza Para limpiarla Y cortarla Entonces ya guardas eso Tienes aquí tus gajos De De calabaza Y con una servilleta Este La agarras Para que no se te Resbalo Porque esta resbaloso Y con un pelapapas La vamos a pelar Como si fuera Una papa Igualmente Ok Hasta llegar A la parte naranjada Este He visto así Varias personas Que batallan Con la Quitándole la cáscara A la calabaza Y al chilacayote Y este Le digo que es más rápido Y más Más este Rápido Y limpio De limpiar Nuestra Calabaza Y aparte No estas ahí Con el riesgo De que te vayas A cortar Con el cuchillo Y estar Este Dándolo De maquetazos A la A la calabaza Ok Entonces ya tienes Así todos tus gajos Yo aquí ya tengo Los míos Listos para prepararlos Y este Lo que vamos a hacer Los vamos a poner En cal Ok Pues ahorita ya Me hago esto a un lado Tenemos aquí el agua Con cal Ok Son dos litros De agua Por Este Son Tres onzas De De cal O 83 A 85 gramos De De cal Ok Entonces lo que vamos a hacer Vamos a poner En agua Con cal Nuestra Calabaza O sea lo que va Es a A cristalizar Ok Ya si lo quieres Poner separado El La calabaza Y el camote Y este Para que no te pinte El chilacayote Eso lo puedes hacer También así Entonces lo vamos a dejar Reposar Este 24 horas En la cal Ok Si ves que le falta agua Vas a agregar un poquito Porque tiene que estar Cubierta de De agua Ok Entonces van a ser Los tres litros Tres litros De cal Y los vamos a dejar Reposar Este Por 24 horas Ok Y ya Mañana Este Vamos a regresar Las vamos a enjuagar bien A quitarle todo El exceso de cal Y luego Vamos a ver El primer paso Este lleva De tres a cuatro pasos Ok No es un dulce Que se hace en una hora Es un dulce muy tardado El procedimiento Es lento Pero el resultado final Es algo Este Delicioso Exquisito Que es un arte Que es un arte de la cocina mexicana Como cocinar Este Los dulces cristalizados Es una tradición Que se lleva Por cientos de años Miles de años Y este Nosotros le ponemos cal En otros Lugares del mundo No le ponen la cal Nada más lo cristalizan Es un Este Una forma diferente De como Hacer los dulces Pero por eso México es muy Este Conocido A nivel mundial Por sus dulces Su gastronomía La forma artesanal Como se hace Porque Pues todo va Hecho a mano Nada que con maquinas Ni nada de eso Entonces Ya la dejas marinando Ya mañana Este Regresamos Yo aquí tengo unos Este También unos Choconostles Unas Mandarinas Estas igual Las picas Todas Así El choconostle Le quita la cáscara La piel Y lo picas Y los dejas Este Marinando en el agua Con cal Aquí tengo unos limones También que voy a hacer Estos ya los voy a preparar Este También para Para hacer las frutas Y mañana regresamos Para Hacer el El siro Y darte el siguiente paso Ok Ok Antes de poner nuestra Calabaza Y nuestro Chilacayote En el agua con cal Lo vamos a picar Ok Ya sea con un tenedor Con un trinche Si Lo vas a picar muy bien Y este O con un palillo Todo alrededor Todo alrededor Y luego La vas a poner Aquí en el agua Con cal Y lo vamos a dejar Reposando 24 horas Aquí en el agua Con cal Y luego ya Mañana regresamos Lo enjuagamos Y te voy a ver El siguiente paso Ok Entonces aquí Tenemos nuestra Chilacayote El camote El camote y la calabaza En la cal Por 24 horas Ok Entonces lo que vamos a hacer Lo vamos a sacar De aquí Y lo vamos a enjuagar Bien con agua fría A removerle la cal Y luego Y luego le vamos a dar El primer hervor Este Para removerle la cal Y luego ponerlo En el syrup Ok Entonces ahorita regreso Cuando ya la tenga lavada Para darte el siguiente paso Ok Entonces aquí tengo 3 litros de agua Con Un kilo de azúcar Y un kilo de pamela Ok De piloncillo Y la raja de canela Lo vamos a poner A que hierva Ya cuando haya hervido Le vamos a agregar La fruta O la Las calabazas Y el chilacayote A la cristalización Para empezar Este El primer proceso Va a ser el primer día Le vamos a dar Una hora Y Luego ya Lo dejamos reposando En el sirope Así como en este Que tengo acá atrás Y al otro día Regresamos Y le volvemos Otra vez a A calentar Y que se empiece A hacer la cristalización De la fruta O de la verdura O de las calabazas Entonces ahorita Que hierva Regresamos Para poner nuestra Ok Entonces yo aquí Ya tengo mi Mi olla con agua Ya la puse a hervir Y la vas a tapar Para que pueda romper El hervor Más rápido Ok Entonces ya tenemos Aquí nuestras ollas Para el agua Aquí de este lado Tengo ya La calabaza El chilacayote Y el camote Ya enjuagados Ok Como puedes ver Ahí tiene La La capita Esa de cal Esa nos va a ayudar Para que se Haga dura De afuera Y de adentro Quede la fruta Suave Ok Como va a ir En un proceso De cocción De tardado En azúcar Este nos va a ayudar A que no se nos desbarate Nuestra fruta Cuando ya este En el hervor De la cocción Ok Así como esta Aquí ya tengo Yo Unos limones Un choconostle Un choconostle Unas mandarinas Si Y este Así es como quieres Que vaya El calor En el azúcar Que no se vean Las burbujas O sea Muy Muy fuertes Pero que se alcancen A ver las burbujitas De donde se está Cocinando lentamente La caramelización Y ahí es donde va a empezar La cristalización Ok Es un Un proceso largo De 3-4 días Pero vale la pena El resultado Y Pues eso Por si lo quieres hacer En casa Si tienes el tiempo Y este La dedicación De hacerlo Es por eso Que estos dulces Son caros Por el largo proceso Que llevan Y el alto consumo De azúcar Que se lleva Como 3-3 kilos Aproximadamente Para hacer una Una calabaza Un camote Y este El chilacayote Pero Pues vale la pena ¿No? Un antojito mexicano Y hasta ahorita Nos vemos Ya cuando empiece a hervir Para darte el siguiente paso Como puedes ver Ya empezó a romper El hervor Si Entonces ya vamos A poner nuestra Voy a poner Primero el chilacayote Si Te fijas Ya tienes aquí Tu Tu Agua hirviendo Tu agua hirviendo Y vamos a poner El chilacayote Ok Lo vamos Aquí en dice A blanquear Entonces Se va a romper El El punto De De Hervido Entonces Se lo vas a dejar A que vuelva a hervir Ya en el primer hervor Le vamos a apagar El agua Y vamos a Empezar Nuestro proceso De cristalización Ya con el sirup Ok Entonces ya la dejas Aquí que se Se vuelva a hervir Va a ser un proceso Un proceso rápido Para enjuagarla Nada más Para removerle Cualquier Acceso De cal Que haya tenido Ahí Ok Y ahorita regresamos Aquí ya no necesitas Taparla Así nada más Ok Ya ahorita regresamos Para ponerla en el sirup Ok Entonces ya va a empezar A hervir otra vez En el hervor alto A romper el hervor Y este Así como puedes ver Ya empezó a cambiar De color El chilacayote Ok Si lo puedes ver Ahí Ya empieza A cambiarse De color Entonces ya ahorita Que hierva bien Este Le vamos a apagar El fuego Y ya le Lo vamos a enjuagar Ok Yo acá ya tengo Ya Mi sirup Este Ya listo Para ponerlo Y avanzar el proceso Entonces ahorita regresamos Ok Entonces ya Que se secó Lo vamos a poner En el En el sirup Ok Y lo vamos a A cocinar Por una hora Y luego ya lo vamos a Sacar O lo puedes dejar Ahí reposando Un día Las 24 horas Y ya mañana Regresamos Para Para hacer El siguiente paso Ok Entonces ahorita Lo vamos a dejar aquí Y lo tienes que estar Este moviendo Constantemente Para Para que no se te vaya O sea Para que lo puedas Este cocinar De los dos lados Para que tenga Jugo de los dos lados Ok Te lo vas volteando Ahí Ya cuando empiece A cocinarse Cada cinco minutos O Ahí más o menos Este Unos dos minutos Tres minutos Que les das vuelta A los A los dulces Así como estos Ya tengo aquí Entonces nada más Este La fruta va a flotar Así es de que Nada más es cuestión De que les estés dando vuelta Para que Se vayan cristalizando Parejas Ok Así Igual Ok Entonces ahorita Ya regresamos En unos veinte minutos Para Checarlos Y este Como te digo Es un proceso largo Así es de que Es de paciencia Nada más Cuando empiece El primer hervor Del caramelo Le vas a bajar La flama Ok A fuego medio Nada más Que se vean Las burbujitas Así como De este lado Así Bajito Y tranquilo Que no esté El hervor Del caramelo Ok Para no arrebatar Nuestra fruta Entonces ya Aquí como te digo Este Les vas dando vuelta Para que se vaya Formando La caramelización Ok Este A este Toda le faltan Cuarenta y cinco minutos Así es de que Ahí nos vemos En una hora Más o menos Ok Estamos aquí En el tercer día Ya de los dulces Este Lo que hice Fue sacarlos Del Del syrup Y le vamos a agregar Un litro más De agua Ok Un litro más De agua Y Le vamos a agregar Un poquito más De azúcar Cien gramos más A cada uno Ok Para volver a hacer El syrup Y ahorita que hierva Regresamos para poner Los dulces Y volverlos a cristalizar Ok Entonces aquí Ya tengo Mi calabaza Mi Este El camote Y El Chilacayote Y el Puedes ver Ya se están Cristalizando Ya lo saqué Del caldo Del agua Del syrup Y este Ahorita que hierva Lo vamos a regresar Y lo vamos a cocinar Por una hora más Ok Entonces regresamos Ok Entonces ya que empezó A romper el hervor Otra vez Ahora si ya vamos a poner De nuevo nuestro Chilacayote Ok Para que se empiece La cristalización Y este Lo vamos a dejar aquí Por una hora Aproximadamente Y luego ya Regresamos para Que veas Como van quedando Ok Ok Entonces ya tenemos Aquí el tercer día De los dulces Como puedes ver Ya el El syrup Ya está más grueso Ya se está Este Engrosando un poquito más Y ya la cristalización De los dulces También ya se empieza A hacer más Este Un poquito más dura Puedes ver Ok Entonces ahorita Le vamos a dar Una hora también Este Y luego ya regresamos Para sacarlos Y dejarlos Este Enfriar Y ya mañana Si necesito una más Le damos la otra más Este Entonces Nos vemos un rato más Ok Entonces ya tenemos Aquí nuestro dulce Estamos en el cuarto día Ya lo pusimos a Primero lo dejamos Este Lo sacamos De verdad De Del caramelo Y luego lo vuelves A poner otra vez Al caramelo Ok Al syrup Entonces ya cuando Empieza a hacer el cambio De que se vaya La cristalización Así Es cuando ya Casi están los dulces Ok Es un proceso Tardado Pero El resultado Son muy buenos Es cuestión De que tengan Mucha paciencia Para hacer un dulce De estos Mexicanos Y este Así es como nos quedan Ya después Ya que están Cristalizados Y lo que vamos a hacer Es dejarlos al sol Porque es lo que les hace falta Que agarren sol Y que se empiecen a Cristalizar Que se sequen Como quien dice Con el sol Pero ya están Aquí nuestros dulces Y este Pues ahorita Aquí en Chicago Estamos en En invierno Y no los podemos Sacar al sol Así es de que Este Lo único que puedo hacer Es meterlos al horno A una temperatura De 150 grados O 180 Y cocinar Este A secarlos Como quien dice En caliente Para que queden bien Pero Pues ya Estos Así es como nos quedan Ya nuestros dulces Cristalizados Espero les guste Esta receta Este video Y de antemano Gracias No se les olvide Suscribirse a mi canal Y nos vemos En la próxima Gracias Provecho Ok entonces Ya que tenemos Aquí nuestros dulces Este Los vamos a poner A A que se escurran Ok Ya como puedes ver Aquí ya los tengo Este Ya cristalizados Ya para que se Empiecen a secar Aquí lo único Que les va a hacer Falta Va a ser el sol Para que se sequen Con el sol Pero ya Ya están Los dulces Este Como te digo Ya depende El color De la cristalización Que quieras ponerle Ya sea Si usas Este Pura azúcar blanca Pues van a quedar Más claros Pero en esta ocasión Pero en esta ocasión Les puse Metad y mitad De azúcar Y piloncillo Pero los dos Trabajan igual O sea Es el Lo mismo Espero les guste Este De antemano Gracias Y nos vemos En la próxima Gracias Provecho De antemano Gracias.